Hola que tal chicos y les va a un nuevo video por el canal, yo soy David, esto es super genial, hoy en este gran día chicos y nos encontramos un nuevo video en fuera de todo es muy interesante acerca de Free Fire ¿Qué tal cracks? Recuerden que tienen esta página para obtener recompensas completamente gratis en la cual no solo encuentras épicas recompensas sino también sorteos semanales de muchísimos diamantes para ti, vean esta página ahora mismo y llévate una gran sorpresa, link en la descripción del video Y bueno chicos, antes de comenzar con la información los invito a que se suscriban al canal, sean estadounidenses, también destacando las nuevas misiones que han ingresado de BTS el día de hoy Pues por hacer hasta 3 voy a reclamar ticket de incubadora, 10 medallas de la actual pase elite y también esta mochila ángel rosa pues bastante épica, muy bonitos efectos Pues ahí está completamente gratis, misión que culminaría el próximo 11 de abril chicos, pues tengan en cuenta esto, también tendríamos el desafío de BTS pues por hacer diversas misiones bastante sencillas Reclamar esta especie de token esfera soñadora e intercambiarlo por estas múltiples recompensas, 40 tokens necesitarías para reclamar esta skin del carro deportivo Que la verdad está bastante bonito, que opinan de este carro chicos, les gusta el 1 al 10 cuando le ponen, pues ahí está También por reclamar con 10 token podremos reclamar 3 ticket de diamante royal y otros 10 token 3 ticket de armas royal chicos Pues esta misión culminaría el próximo 16 de abril verdad, otra cosa y esto pues ya desde ayer llegó pero pues hay que destacarlo también con las recompensas Pues por hacer misiones como jugar hasta 150 minutos, reclamar cajitas en la cual puedes obtener mascotitas, comida de mascota y la skin del señor swagger Pues ahí está, también con temática de BTS, pues obtenemos las primeras recompensas que ya tengo en mi cuentita Y pues bueno, esta misión culmina el próximo 11 de abril chicos, pues bueno vamos a ver el contenido de esta cajita Si es que tú aún no lo conoces o estás confundido si hay diferentes, pues bueno esto es lo que contendría chicos Afortunadamente no solo tenemos eso sino también este chicos que pues fue exclusivo durante un tiempo para influencers Pero obviamente Garena da el relleno, pues vamos a abrir estas 5 cajitas a ver si tenemos suerte Lo cual yo creo que no, exacto, puras cosas repetidas y lo único que me da bien pues ya lo tengo justamente verdad Pues si chicos, así es como funcionarían esos eventos Ya como siguiente información tendríamos el acceso anticipado al próximo evento de la Free Fire World Series 2022 En la cual primero en esta imagen pues viene siendo el próximo lobby que estaría ingresando Pues activa en ese aspecto, pero también ahora con este clip les presento pues la interfaz El acceso anticipado de este evento, mega evento en realidad de la Free Fire World Series En la cual ahorita no tenemos acceso explícito a entrar a cada mini evento Pero así es como llegaría, podemos darnos cuentas que como siempre lo hay pues va a llegar el evento de Login Cierto día vamos a iniciar sesión y reclamaremos las recompensas Pues también tendríamos otras recompensas como Guess, Guess, S Guess Pues pueden que sean Royal de Token, pues aparece el torso masculino Y pues más recompensas verdad, les digo también aparece un carrito de tienda Pues yo creo que es muy semejante, eventos parecidos, similares Entonces con este tema no hay confusión verdad Simplemente esperemos que a ver cuando es exactamente este evento global verdad Pues nada más chicos, simplemente dándoles compartimento de este detalle Ya como siguiente detalle es la próxima muy probable luz cruel de armas para nuestra región Y es que en nuestra región todavía faltan algunos días Pero muchos de ustedes ya me dicen cuál es la probable próxima luz cruel de armas Pues miren, es esta chicos justamente en Tailandia Llegó ya hace unos días Pues esta M14 Lirio Ardiente Que tiene unos atributos muy buenos, la verdad que sí Y un diseño pues agradable Pues sí chicos, esta es la más probable que esté llegando Obviamente pueden llegar otras más Pero esta es la más probable Pues cuatro tickets para pura basura, no me sorprende Garena Pero bueno, pues ahí está También destacando y lo que les decía el día de ayer Y justo antes de que termine esto Pues la encuadora de Dinos Bien les he dicho que iba a estar llegando en el... Pues vayan, este mismo mes de abril chicos Ahora sí que ya es abril pues llegando Y estaría ingresando este nuevo Dino de 2D Aquí está buggeado y Garena se equivocó Y puso la imagen en vez del Dino o viceversa La verdad quién sabe cuál sea el bug realmente Pero pues sí chicos, destacando que Vienes Les había dicho que la encuadora de Dinos A partir de finales de marzo, principios de abril Y todo el mes de mayo Estaré llegando en cada una de las regiones correspondientes De verdad Pues sí chicos, esto mismo va a acontecer con la TAM Pues nada, qué opinan de este detalle También ahora estando en la región de Europa Les muestro este evento Ya se los había mostrado Pero por qué lo destaco otra vez Porque el día de ayer en las novedades de la noche Les hablé justamente de que estas skins Y no solo esta Todas las demás skins de este tipo de M18 O G17 Van a estar llegando para este mes de abril Y mayo a la TAM Sí chicos, es información confirmadísima Y compartida para todos ustedes Para que lo tengan en cuenta Y para que vean que es irreal Porque ya en esta región Pues ya acaban de regresar Ya hace algunos días ¿Verdad? Pues sí chicos Otra cosa que igual destaco Es de que también aquí acaba de llegar Otra ruleta de la suerte En la cual ayer pues les mostraba De otras tres regiones En la cual llegaba Pues sí Tenemos el token de BTS Pues los puede sacar Con 141 diamantes O 9 diamantes Imagínate eso Una skin de BTS Con ese precio bastante económico Bastante bien Es por eso que el hecho de este video Es decirles que se viene acercando Pues este mismo evento Muy probablemente para nuestra región En la próxima agenda semanal ¿Verdad? Te esperamos la simulación confirmada Pero lo que les digo yo Es súper probable Que sí esté llegando Pues nada chicos Téngalo en cuenta Y bueno cracks Ya como siguiente detalle Les presento las próximas Skin de pantumplas Ya se las había mostrado Pero aquí las tenemos ya En forma 3D La cual pues aquí está Primero las pantumplitas Rojitas Con color morado También se ven diciendo Dos tipos obviamente diferentes Pero la cual aquí están Pues están agradables Les digo Son reciclajes Y muchas veces Esto se le reclama a Grena Pero si es algo Que a la comunidad le gusta Pues está bien Que se recicle ¿Verdad? Tendríamos también Estas otras Color amarillo Y color blancas Que la verdad Están bastante agradables Pues sí chicos Ahí está También estas vendrían Siendo nuevas Skin de pantuflas Que la verdad Están muy épicas ¿Verdad? Y pues sí chicos Esas nuevas pantumplitas Que están llegando Respondiendo Los supuestos rumores De que si van a ser Una supuesta Incudora No chicos No van a ser Incudora Simplemente pues Grena Estaría metiendo Un evento En la cual muy probablemente Van a estar Cada una de ellas Dentro de este Mismo evento Chicos Pero bueno Ya pasando Siguiente detalle Y hablado todavía De calzados Tendríamos Estas chanclitas Andalias Como quieras llamar Pues angelicales Así tal cual chicos Grena quiere meter Todo angelical Y está bien No es queja Pero pues también Hay que recordar Que está atrasado Con esto Porque también existe La katana angelical Que ya lleva bastantes meses O no sé si ya cumplió El año de haber salido En los archivos Y en la tam Y en muchas regiones No ha salido Entonces sí chicos Simplemente les muestro Esto pues para que Te dan en cuenta De cosas que se vienen Con temática angelical Y bueno chicos Ya pasando A siguientes detalles Es este tema Y es que muchos Me han estado preguntando Que si el skater nocturno O el estilo tech Como el quieras llamar Cuando va a estar llegando Que porque muchos dicen Que va a ser exclusivo Y que ya no va a regresar No chicos Destacando primero Ya les había dicho Se indicó Que en muchas regiones Va a estar retornando Entre los meses De enero a mayo Del presente año Se los he estado viniendo Mostrando desde enero Como regresa A cierta región En unas que no está mágica En otras que en torre de tokens En otras que en tienda de moco Etcétera Entonces pues sí chicos Si es cierto que está regresando Y para la tama A lo mejor llegaría ya En este mes de abril Si o si O hasta mayo Pero les digo Ya está confirmado Que a más tardar en mayo Ya estaría regresando Verdad Y bueno chicos Ya como última novedad Tendríamos estas Vaya Algo bastante complicado De explicarles Porque Pues muchas personas Me han estado diciendo De que la incubadora De que la incubadora De luna sangrienta Ya fue cancelada O que vaya También haciendo énfasis A todo lo que es La incubadora Tres en uno Incluyendo la Yin Yang Y la de los Joker Chicos Esto me lo dicen Muchos de ustedes Porque Pues ya de plano Dicen No es que cierto Creador de contenido Dice que ya no van a regresar Que ya van a ser exclusivas O también dicen Que porque es un hecho Que porque ya tardaron Mucho en regresar No chicos Nada que ver No hay información En ningún lado Confirmada Por un medio oficial De Garena Que diga No pues van a ser exclusivas No chicos Nada que ver Simplemente Es cuestión de que Seamos pacientes Para cuando Este retornando Hacia nuestra región Verdad Simplemente es eso chicos Pero pues nada más gente Esa sería toda la información Del día de hoy Epic Y nos vemos mañana Con video Informativo Bye